Saludos, Nancy Rosado. Bueno, yo a todas mis amistades en Facebook, yo le doy mis felicitaciones por el año en persona. Así que este es el primero tuyo de mi parte. Espero que vengan muchos más porque vivas muchos años más. Yo también espero vivir muchos años más. Así que directamente de la ciudad de Boston, te deseo lo mejor. Veo que eres profesor en la escuela de test plástica, así que hay talento ahí. Espero, si alguna vez vuelvo a la isla, pues ver tu trabajo, si eso es posible. Y si alguna vez visitas Boston, déjame saber igual. Pero hasta que ese momento llegue, yo a todos les digo que celebren cumpleaños por 30 días. Así que este es el mes de Nancy. Así que muchas celebraciones, mucha felicidad, mucha energía buena. Así que, pues, como dicen en este barrio acá, cheers to you.